hola preciosa y bendita comodidad joyera bienvenidos a este nuevo vídeo con blender 3.2 mi nombre es damien rohrbach hoy vamos a hacer algo que quería hacer ya un buen tiempo algo maravillosamente mexicano una de las artesanías mexicanas las más hermosas y famosas en el mundo nada más y nada menos que los alebrijes entonces vamos a partir del cubo el default y vamos a crear un alebrije voy a borrar la lámpara voy a esconder la cara y voy a salvar de entrada control s vamos a salvar alebrije ahora aquí como siempre y no tengo ningún dibujo nada nada más quiero son alebrije entonces bueno los alebrijes son las cosas las más creativas que puede haber por eso me me encantan ahora no tengo ningún alebrije en mi casa en grasa hechos en madera o de técnica de cartoneado porque alebrijes hay un sinfín de alebrijes porque en realidad no hay ninguna ley más que tal vez juntar elementos de animales y además de animales reales y animales fantásticos e imaginarios es decir que pues hay realmente todo tipo de alebrijes ahora bien en general entonces en general lo más hermoso de los alebrijes es que vienen pintados de miles de colores y vamos a ir aquí vamos a activar de una vez el espejo en y y vamos a poner el clipping y entonces voy al modo edit con tabulación y al z para el x-ray transparencia en español de y para mover ahí entonces aquí la pregunta del millón voy a agarrar el mismo y muy bien aquí perfectísimo bien entonces eso ya es con espejo y entonces algo súper importante aquí ya que es el principio en el modo edit vamos a tomar la cara del medio que es ésta hay que suprimir la delete solo la cara pues bueno no olviden que yo trabajo siempre con interfaz en inglés yo sé aunque estoy en español pero estoy diciendo si todas las funciones aquí entonces pues porque a partir de ahí vamos a ir al modo edit y bueno pues vamos a crear porque yo dije también parte del reto o de la diversión es que pues quiero inventar ahorita mismo una alebrije pero no en no en x nada más en un solo eje quiero una simetría y lo voy a empezar simétrico pero después no tanto entonces podemos empezar entonces pues es algo que como vuelvo digo bastante seguido en los vídeos crear algo de la nada en 3d es es un error que cometen los principiantes y aquí me tienen pero ya saben me encanta hacer lo que no se debe de hacer porque en general pasan accidentes hermosos que es la pura esencia del arte es el arte es puro error no hay nada correcto en el arte excelente ok entonces pues aquí que vamos a seguir y por caras no dejen una cara atrapada en el medio es es importante porque si no va a ser efectos bastante extraños es aquí como pueden ver pues va a ser como el cuello al principio que se va a aparecer bueno pues se va a aparecer un tipo de un dinosaurio un tipo de dragón pues el chiste es también entonces aquí nada más lo que hago es extruir tecla e y g para mover y no tener bueno y a veces voy a buscar el pivot aquí o el mismo o la tecla s también bueno aunque aquí ya empecé a hacer con ese pues obviamente se reduce en todos los ejes entonces tengo a tener cuidado pero de todas formas no lo quiero podríamos empezar vamos a hacer pan son por aquí al modo vértice que el bueno hay atajos para todo en vender que así pueden crear sus propios atajos pero eso en los tutoriales bueno que igual casi nunca lo hago prefiero utilizar las cosas como vienen ya lo saben me gusta porque 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 por ejemplo blender cambia tan rápido de evolución a tan rápido que no me gusta ya ya no tengo tiempo de personalizar tanto a los programas y los addons y todo eso saben eso es mi caso y también creo que mucha gente entendió que no es que no me gusten los addons ni nada me encanta ganar el tiempo hasta lo que también ya saben que el tema de ganar el tiempo ganar el tiempo es una utopía la gente muy productiva muy productiva sabe que el ganar tiempo es una pérdida de tiempo es claro hay gente que no entiende eso pero es que no tienen mucha práctica en su en su oficio no es es algo que tal vez la edad o las experiencias lo que quieran hay un dicho que viene de apúrate lentamente en español no existe existe en francés y te dice apúrate lentamente es decir que cuando tienes prisa como yo ahorita tengo mucha prisa porque ya es tarde en qué bueno es que son las 10 de la noche hace un montón de calor aquí en méxico y si esto ya tengo días muy llenos muy muy ocupados no tengo mucho trabajo de todo eso de modelo 3d que bueno me encanta pues mi trabajo actual y soy totalmente independiente pero en fin entonces no quiero estar perdiendo el tiempo pero para hacer las cosas bien y nada más hacerlas una vez hay que tomarse el tiempo de hacerlo bien y esa es una es una ley universal la gente que se apura tanto a ganar tiempo si al principio vas a ganar tiempo pero después te van a pasar cosas muy extrañas del karma y todas esas cosas que la gente dice no eso no es científico y de todas formas no es el tema el tema hoy es hacer una ley bueno aquí tengo el cuerpo a nadie le vamos a poner un subdivisión entonces subdivisión de superficie a nivel 3 está muy suave bien lo va a ser seguramente de varias partes en la ley origen y aquí aquí voy a dividir un loop entonces lo importante de trabajar con quads un quad es un polígono 4 un cuadrado pues un cuadro si tienen puros quads pueden dividir por circunferencias y todo eso si tienen triángulos no van a poder hacerlo por eso es como una cierta ley que hay en eso del modelo 3d de que hacer topología con quads hay razones técnicas que están a favor de eso en muchísimos programas y aquí en blender pues si es importante si van a utilizar esta técnica de modelado que es mesh o sea modelo de maya y el modelo de maya pues si es un poco mejor que sea con 4 porque porque van a tener más potencial menos limitaciones de modificar y trabajar las divisiones y la topología y la forma de su diseño bien entonces aquí tengo el cuerpo de el monstruo del lagones muy bien pues bueno vamos a empezar que lo más con la cabeza entonces voy a partir de cubos siempre y eso lo hago un poco nada más para 0 pues mostrar que a partir de los cubos hacen cosas muy buenas mi error en y y vamos a hacer la cabeza la cabeza entonces vamos a inventar ya dije bueno hasta ahora no inventaron gran cosa pero mente hay que ir de lo general al detalle que eso es típicamente un error también de principiante que ya quieren por ejemplo aquí poner garigoles que plumas que es lo que otro y las escamas del cuerpo y todas esas cosas pues sí pero no hay que aprender a dosificar y separar a separar las etapas bien entonces muy ok si tengo que llevar esto aquí pero hay que poner el clipping si no no sé y está y esta cara mera cara suprimir gracias para que quede un solo una sola malla del sólido y si no está dividida en la mitad por otro sólido no y eso empieza a tener muchos problemas como ya dije bien aquí vamos a empezar a pero obviamente bueno vamos a extruir mover con g a ver va a tomar reglado no vamos a tomar los vértices como siempre y vamos a ver vamos a extruir aquí voy a achicar bueno ok 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 obviamente bueno obviamente a ver vamos a cortar aquí ping bueno podemos cortar varias veces no no a fuerza de una en una los ojos a ver mover ok entonces bueno obviamente los ojos voy a poner ojos pero no los voy a poner o sea vaya hay cosas que voy a hacer por separado por separado a miren más ok 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 la cosa es ir es bueno lo más difícil de improvisar porque ese es modelo es una improvisación es como jazz es jazz de modelo 3d aunque chisoso porque pues ya me bueno el nombre de el jury rockstar no hay gente que piensa que yo solito me lo puse eso nunca pasa en mi vida eso pasó en las clases hace muchos bueno hace ya tiempo un estudiante me puso ese nombre y pues ya quedó entonces pero esto es improvisación es una jam sesión de modelado 3d y vamos a hacer una alegría y bueno ya empezó ya tiene cuerpo ya tiene cabeza casi y no tengo ninguna idea de a lo que vamos a llegar y es un ejercicio súper interesante de hacer y de hacer improvisación 3d así de hacer improvisación porque pues justamente eso para entrenar pues claro obviamente la creatividad sí pero no únicamente la creatividad también pues la técnica de trabajo con blender la fluidez justamente la agilidad la velocidad y en todo eso aunque igual ya saben porque ya hice bastantes más si quiero trabajar rápido los poderes y ya quedó como ya quedó comprobadísimo que sí sí quiero trabajar de hecho de manera ultra rápida pues lo haré pero apúrate lenta en fin hay gente que no piensa que la filosofía es muy importante en la práctica artística la filosofía es muy importante ok ok pues ya empieza a tener cabeza esas son las orejas obviamente y que más bien ahora bueno si voy a poner subdivisiones ok aquí por ejemplo lo que voy a cambiar al cuerpo de una vez para probar voy a poner el bisel ahora si ponemos un bisel antes de la subdivisión pasa esto y eso está interesante ok 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 voy a hacer lo mismo a la cabeza porque no quiero redondear tanto la cabeza me gusta un poco ver las facetas y entonces obviamente antes de las subdivisiones sobre todo de tres niveles ok eso eso ya me está gustando me está empezando a interesar bastante bastantísimo entonces claro si llegan al vídeo así y no escucharon al principio que eso es pura improvisación pues le resta mucho a la experiencia que están viendo pero ah yo tengo mucha pena que la gente está enterando se va enterando de lo bueno ok que la cabeza me está empezando a gustar bastantísimo y me está empezando a gustar bastantísimo pues bueno lo genial de los alebrijes es que si van a poder leer la historia hay varios artículos sobre quién los inventó y efectivamente se inventaron por un artista que tuvo un viaje onírico dicen que regresó de la muerte del mundo de los alebrijes y está genial la historia y después pues los empezó a fabricar tuvo muchísimo éxito pero hace algunas décadas es Pedro Linares creo si me acuerdo bien el nombre pero por ahí no puedo saber el nombre de memoria pero creo que ese es el nombre entonces bueno si están interesados hagan su investigación obviamente 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 ok ok eso ya empieza a tener cara de alebrijes ok entonces aquí el cuerpo bueno podemos poner el suavizado aquí aunque me gusta fíjense que me encanta ver las facetas a veces a veces aquí no se ven no importa pero puse flat no pero ver a cuántas están aquí 3 también y 3 ok 6 nunca puse 6 3 por favor gracias y tengan cuidado porque a 6 de hecho es un milagro que la que no no haya crashado el blender ok modo edit vamos a empezar a ver ah mira nada más ok ah pues creo como que aquí ya están haciendo un concepto ok en fin el concepto es que pero eso ya igual siempre lo hablo creo que siempre hablo de los mismos temas en los vídeos ya porque ya ni sé después de tantos vídeos lo que sí he dicho y lo que no he dicho y luego como que siempre insisto en cosas sin importancia en lugar de enfocarme en las cosas que sí tienen importancia bien uno arriba uno abajo ok uno arriba uno abajo ok súper bien para uno adentro uno afuera ok 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 entonces lo de los colores lo de los colores tal vez haré pero luego pues bueno zonas para esmaltes aunque la técnica del esmalte pues siempre es muy trabajosa y complicada ya saben es maravillosa y como siempre siempre está en vía de extinción y y y y bien, cuerpo, cabeza sí, le vamos a poner la cola pero la cola, entonces voy a hacer patas primero, entonces agregar cubo espejo en Y nos va a hacer control A todas las transformaciones y aquí no vamos a poner clipping y vamos a ir nada más en Y vamos a hacer esto un poco más pequeño y la pata ok, vamos a empezar igual entonces en modo edit nos quedamos aquí, vamos a extruir a este lado extruir y vamos a hacer una pata, entonces vamos a girar al AC girar al AC con R girar y eso es una pata voy a hacer las piezas por separado en general es decir, que voy a hacer la pata y el pie bueno, entre comillas, porque todo es imaginación aquí es súper divertido también justamente hacer esto y bueno, lo iba a hacer en vivo pero luego si edito ya los videos porque hay cosas inútiles que voy quitando o a veces hay algo que tal vez me sale mal y entonces lo repito lo corrijo así de simple viene la pata está muy pequeña pero bisel de dos veces y vamos a poner una subdivisión de tres ok entonces de modo edit ok ahora aquí voy a extruir esto y lo voy a unir al centro merge center here ok y va a ser el mismo acá porque eso de los picos pues ya es parte característico de este mi diseño entonces ok vértices por favor entonces claro que tengo que mantener esto bueno no tengo a fuerza que repetir no pero porque en los alebrijes hay mucha también algo que me gusta hay mucha variación estilística adentro de un mismo alebrije a veces sí a veces no hay unos que tal vez están mejor diseñados o creados que otros pero también lo divertido es justamente eso romper las reglas estéticas y dejar la imaginación salir ok eso está encantando me está encantando cada vez más vamos a seguir con este concepto aquí ok entonces bueno pero le dijo no saben que va a ser muy interesante que haga este video porque así pueden ver cómo se va elaborando un animal fantástico en Blender y justamente practicar eso de soltar la imaginación háganlo tal vez les irá muy mal pero de eso no se preocupen porque de eso se trata yo estoy acostumbrado porque estoy realmente entrenado a tolerar que las cosas fallen o de hecho que sean un desastre total y considerar que todo va bien aunque todo sea un desastre porque es parte del proceso y hasta ahí las cosas mejoran las cosas empeoran las cosas mejoran etcétera etcétera pero en fin no hemos terminado necesita una cola necesita como unas alas y unas plumas en la caja dicen que vamos a empezar aquí aquí voy a agregar mesh cubo toda la brige que se respeta tiene cosas en la cabeza como picos algo porque vamos al modo edit vamos al modo edit y vamos 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 y vamos y vamos y vamos voy girando ok entonces aquí hice de otra manera hice la estructura primero y ahora la voy como que a manipular y vamos a probar decoraciones ah entonces voy a poner texturas texturas tal vez no hoy tal vez no en este vídeo no sé ya veremos normal cuánto tiempo llevo llevo una hora ok llevo una buena hora ok aquí tenemos esto pero no 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 va a ser nada más uno aquí vamos a deshacer el espejo en Y desde este vamos a poner el biselado de dos niveles eso puede variar su división a 3 ok se ve se ve se ve bien pero aquí acá ok 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 está me está encantando lo único que quiero probar aquí en la cabeza es en lugar de poner hacia adentro este amigo qué pasa si lo pongo hacia afuera oh looks like a burger entonces parece un pájaro que me gusta mil veces más así bien ahora voy a tomar este lo voy a no sé en qué voy a tomar desde ahí desde modo edit voy a copiar voy a hacerlo más chico voy a girar voy a girar voy a girar voy a girar a ver ahí aquí etc ok ok y quiero otro entonces L para seleccionar uno y voy a ponerlos ya pero sí ok 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 pero ahí sí está genial esto ok ah porque eso siempre lo digo hay gente que piensa no es que mamón del wey el solito dice no que está genial mi trabajo y que esto que el otro entorno esa empresa porque i i i ok ojos vamos a poner regregar también un cubo y pues es que los ojos cómo van a ser los ojos de esta vez ya ok, vamos a venir, ok, ok, vamos a venir por aquí, por la posición, no tengo idea todavía si la posición va a ser adecuada, ok, espejo del cuerpo en Y ok, vamos aquí, vamos a dividir, seguramente, ok, vamos a ver qué forma, ok, pero quiero aquí, ok, quiero entonces acá, ahí, ahí, nada más voy a tomarlos de afuera ah, hay de los temas de idiomas en los tutoriales, luego nada más es por falta de tiempo qué buen pretexto, ¿verdad? no, pero luego también para encontrar temas, ahora este tutorial les puedo garantizar, lo voy a tener que hacer en inglés pues ahí nace el problema, ¿no? porque hay como cada comunidad que me pide videos y ya saben, y Google sí se enteró, Google sabe que mi canal está en tres idiomas, lo saben y voy a seguir trabajando sobre eso, ¿por qué? pues me demarca de mucha gente, de muchas cosas y me permite llegar a más público, más audiencias, y sí, sí se trata, no, no rematch, no, a ver, Bebel, dos niveles y sí pues, sí se trata de eso, llegar a más gente aquí voy a venir a dos niveles, ok, me está empezando a gustar bastante, bastantísimo ok, voy a hacer Shift D y voy a sacarle el ojo de la cara esto empieza a tener cara de alebrije, bien entonces, obviamente, le faltan millones de detalles pero no voy a terminar así ahorita vamos a empezar con esferas, porque también decoraciones de esferas, o tipo de esferas en los alebrijes hay hay muchas hay muchas, entonces hay bueno de la cosa que muchas cosas que digo hay gente que piensa que son opiniones ya saben que las opiniones como que no llevan a gran cosa yo no trato de traer una opinión a la gente trato de traerle un conocimiento que viene de años de práctica y también como decía de si, hay cosas que sí son prácticas disciplinas mentales entonces el artista sí debe de cultivarse estudiar de todo y no nada más desarrollar su técnica vamos lo que quiero hacer es hacerle unas alas pero primero le quiero hacer la cola le vamos a dar una cola ahora la cola no va a ser 7 o que la cola la cola la cola la cola creo venga ok pero bueno si hablo de todo eso porque si se da pero porque el maestro joyero habla de eso de la depresión y como son las terapias hay una razón pues porque les merma su creatividad y estamos haciendo aquí que estamos haciendo hoy algo creativo entonces estoy hablando de esto de manera totalmente en realidad o sea es parte del tema es parte del tema ahorita porque yo tengo tanta facilidad en esto pues porque sí he ido a miles de terapias también y voy la vida es una terapia constante también ok hablando de la creatividad y entonces cuando hablas de creatividad sí hablar de la depresión la tendencia a la depresión y aprender a controlar su mentalidad desde lo más chavo posible tener esa fuerza mental es primordial pero como no hay formación en las escuelas de este tema y que luego creen que es no científico y también las soluciones científicas son muy limitadas porque no contemplan las esferas todas las esferas del ser humano pues y que luego que las terapias que sí dan resultados son consideradas alternativas o de medicina no científica como la acupuntura o cosas así aunque ya empiezan a tener más o la biodinámica o cosas así y la gente piensa no esos güeyes son charlatanes porque no veo resultados cuando en realidad es gente que de por sí falta de sensibilidad porque como pacientes son malos es como quieres aprender inglés en tres días no te quieres curar en tres días si vienes deprimiéndote desde hace dos tres décadas tú crees te vas a curar en tres días de una depresión de hace 15 años no si padeces algo desde hace mucho tiempo considera que tu terapia va a tomar el mismo tiempo que llevas con el padecimiento si es difícil pero esa es la realidad es acostumbrarse a tener la realidad en la cara eso es fundamental y por eso hablaba también del éxito o del fracaso y también porque cuando sí tenemos éxito que algo está funcionando es algo que se ve es algo que se siente y no es por el ego aquí estamos cumpliendo con una yo estoy aquí cumpliendo con una función natural a mí se me dio la responsabilidad de sí de de estar creando cosas y estar inspirando a la gente bien aquí y la cola y ok entonces ahora tengo esto luego que voy a ir ahí voy a ir así voy a probar poke paces que nos hace un rombo ok ok entonces pues lo malo es que tengo que seleccionar cada una de estas pero creo que va porque porque quiero picos así de simple entonces vamos a venir así voilà bien aquí obviamente no podemos venir con este vamos a regresarnos y voilà y no todos a fuerza la misma distancia pues voy a trabajar a mano como siempre y bueno pues es una artesanía 3D como ven es lo que es al final es tecnología y todo lo que quieran las bases del arte de la artesanía pues se modernizan hay gente que todavía no lo quiere no yo creo que hay mucha gente que lo entendió eso es algo es otra manera ok 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 entonces vuelvanse joyeros no se vengan no se vengan con cosas la gente porque además porque las redes sociales en las redes sociales verás páginas de unas chavas hermosas guapísimas que son diseñadoras de joyas y si lo son ok pero no saben las historias atrás que su abuelo su tío su toda su familia son joyeros y es el 95% de los casos y no se lo dirán porque no se lo van a publicar ya tienen solucionados la la fabricación eso no les va a pasar a usted no no les va a pasar nadie les va a solucionar la fabricación no se la van a solucionar al contrario se la van a complicar y les van a robar sus diseños a ver si soy responsable de mucha gente porque tengo cada vez más seguidores también creo por buenas razones espero por buenas razones porque si estamos aquí para aprender y lograr ciertas metas todos y yo en realidad lo que estoy diciendo es para ayudarles a alcanzar sus metas aunque tal vez si lo hago bueno tal vez si no lo hago de maneras no tradicionales que ustedes mismos no esperan y entonces pueden llegar a creer que son maneras equivocadas no no son maneras equivocadas es que son cosas que mucha gente no quiere escuchar porque no quiere hacer conciencia de las cosas ese es otro problema justamente como dije eso es un problema de sociedad y de eso yo no soy responsable que la gente no quiere escuchar la verdad de las cosas la realidad en la cara y y que tenga o sea usted puede tener otra opinión está muy bien el problema es que como ya dije lo del pollo el pollo quemado es un fracaso no es una opinión no me vengas que me encanta el pollo pero no rostizado así pasadito carbonizado imposible de comer ese es un fracaso gastronómico no me vengan si no eso nada más no entonces no es una cosa de opinión hay conocimientos que no son cosa de opinión es como que venga nada que la tierra es plana se tenía que decir y se dijo y eso que todavía bueno yo estoy modelando una alebrija es todo lo que estoy haciendo bien bebel 2 subdivisión 2 ok esa es una parte del ala ok a partir de aquí voy a tomar este este ok aquí la pregunta es yo creo que voy a hacer más porque voy a tomar estas caras pero no todas porque pues bueno en fin creo que ya entendieron ya entendieron el punto ok ahí va pero le quiero poner un poco de alas de alas de alas en la ala eso es la estructura del agregar cubo ya casi hemos completado esta era una locura hacer esto hacer esto yo estoy cansadísimo es que si medianoche mañana tengo que levantar a la 5 de la mañana pero bueno está genial esto ahí también por eso siempre busco eso siempre busco que valga la pena el tiempo que voy a dedicar a crear un tutorial y entonces a veces sí bueno me mandan ideas y todo de hecho eso agradezco mucho agradezco mucho me mandan me mandan ideas pero ok extruir nada más quiero instruir ahí pero luego me mandan ideas que ya no son tan o sea vaya que a mí ya no me motivan tanto entonces entonces pues no 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 voy a realizar cosas que a mí ya no me interesan porque necesito ideas que me motiven también ahí a mí porque al final la motivación la necesito yo yo pero también más allá de vamos a seguir agregando y una mis gatitas que viene aquí ya se entre los dos gatitas blancas y negras a ver una va a saludar ella es pequeña luna la petite lune porque su nombre es en francés que me viene a saludar porque ya quieren ir a dormir ya comieron quieren jugar y bueno todavía no tengo hijos entonces todavía tengo ciertas libertades es por eso aproveché mis tutoriales porque bueno el mundo cambia ya ves cambia muy rápido bien entonces vamos a agregar un cubo además hace un calor impresionante impresionante pero por eso estoy súper bueno es que sí sí estoy súper contento pero hay una parte formativa muy fuerte pero justamente eso es como correr un maratón así te echas a correr el maratón como dije hace rato si si no no estás preparado si no tienes los conceptos para llevar eso a cabo físicamente y mentalmente y emocionalmente es mortal realmente en un maratón es mortal en creación artística no es no es mortal físicamente pero es mortal emocionalmente y espiritualmente porque la frustración puede ser tan grande que te puede oprimir tanto el fracaso de no llegar a nada y a veces tardándote semanas que te puede destruir tu creatividad de manera completa y dejar vas a dejar de de hacer 3D de tocar música de hacer lo que sea es como si tratas de hacer de tocar una sinfonía de Beethoven es lo mismo es el mismo tema pero expresa de otra manera entonces eso permite entender otros matices del tema pues no tienes que empezar con do, re, mi, fa, sol, la, si, do y si y de ahí un día un día sí y es lo interesante a partir de ahí un día sí podrás tocar una sinfonía de Beethoven bueno tengo esto ahí ok bien voy a probar el pokeface keep pokeface vértices bien aquí ya si es algo sistemático que dio como el alma a este a este alebrije me encantó y además porque es totalmente fabricable esto eso es súper importante impresión 3D pues bueno falta todavía bastante trabajo en este alebrije pero lo que voy a hacer voy a agregar vamos a terminar con el render una vista previa de render rápida rapidísima entonces voy a traer materiales de material oro y el piso pero ese es piso azul no quiero piso azul pero bueno vamos a poner materiales azul oro al C ok aquí podemos poner bueno esta y seleccionar lo demás vamos a objeto vincular material aquí ya se transfirió el material a todo mundo gracias y el piso donde está está ahí ok ahora vamos a venir por aquí más o menos claro ahora falta iluminaciones vamos a poner un entorno entonces es algo muy sencillo ah guau qué bonito aquí podemos ver cuando falta textura en blender todo se pone rosa así que es para mostrar ah falta una textura ok falta una imagen ok ah pues ah pues ¿cuál es el mejor ángulo? este yo creo pero también vamos a probar simplemente algo que me gusta vamos a venir a vista con el matcap este le vamos a poner las cavidades 5 ok ok y tenemos esto quitamos tal vez la perspectiva es la tecla 5 del numpad y ah y aquí también podemos agregar las sombras eso me encanta de las nuevas versiones del lender porque permiten y esta será la imagen para el título final y bueno ya es por fin he dicho como 2 horas y media casi 3 horas en total para llegar a este nivel de modelado del alebrije falta todavía bastante trabajo porque pues detalles no más detalles le pongo y obviamente un proyecto de este tipo no está más detallado me faltan horas de trabajo y luego para hacer unos renders de presentación mucho más impactantes o animaciones incluso pero bueno esto es algo que queda listo para impresión 3D ¿no? entonces pues vaya espero les haya encantado este trabajo este trabajo este video y justamente espero que se inspiren mucho de aprender y de hacer lo correcto para realmente volverse joyeros y diseñores de joyas que es un largo camino pero es factible y bueno estaré haciendo más videos para explicar y bueno como siempre sean buenos con la gente sean buenos con los animales sean buenos con el planeta cuídense y hasta pronto saludo Gracias.